El exgobernador mexicano Roberto Borges Angulo finalizó esta mañana el capítulo panameño de sus problemas, su presunta corrupción política y viajó a México tras ser finalmente extraditado desde Panamá en una aeronave del gobierno mexicano. Borges es llevado a su país en un avión de la Procuraduría General de la República que despegó a las 11.12 horas locales, 10.12 horas en el centro de México, de un hangar del Servicio Nacional Aeronaval del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, en el aeropuerto internacional de Tucumán en esta capital y el más importante de esta nación. Luego de cumplir con una serie de trámites diplomáticos, Borges fue entregado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala a los emisarios del gobierno mexicano de la Procuraduría General de la República. Para más información ingresa a inciso1.com y síguenos en todas nuestras plataformas.